Hola, hola! El día de hoy vamos a aprender a elaborar este lindo lazo que es un lazo brasileño y se llama lazo suite o moño suite. Las medidas van a estar apareciendo en pantalla para que ustedes puedan tomar nota de cuánto de ancho y cuánto de largo por cada una de las piezas que vamos a ir utilizando. Comenzamos con nuestra pieza más larga. Esta la vamos a doblar por mitad y vamos a marcar ligeramente. Una vez que lo hayamos marcado muy bien, vamos a tomar otra de nuestras piezas. Estas son de 8 centímetros y lo que vamos a hacer es que las vamos a juntar. Esto lo vamos a sellar o lo vamos a pegar con un poquito de silicón. Yo te recomiendo que selles con un encendedor si no tienes esta maquinita que es para cortar y sellar listo. Al momento que corto va sellando y me queda listo. Ahora una vez sellado ya tengo mi pieza así. Lo que voy a hacer es que de donde queda marcada la mitad voy a doblar hacia arriba en forma de triángulo o en diagonal y de ahí voy a doblar hacia la parte de adentro de la misma manera. Así como ven. Y lo que me sobra lo pasamos para la parte de atrás. Una vez que ya tengamos esto bien marcadito, nos vamos a ayudar de un alfiler o un sujetador. Esto nos va a ayudar a que nuestro lacito no se mueva, que nuestra pieza quede firme y podamos maniobrarla. Ahora, de la parte que nos sobró vamos a doblar y darle vuelta hacia la parte de atrás. Así, nos va a quedar la parte morada también ahí de largo. Vamos a doblar a 2 centímetros de nuestro cuadro que formamos. ¿Vieron? Se forma un cuadrito. Y vamos a dejar nuestra tirita así. Ahora doblamos nuestra tira moradita hacia la parte de enfrente. Y lo que sobra lo doblamos hacia la parte de atrás. La tira morada, ¿qué es lo que va a ser? Bueno, la tira morada va a quedar saliendo y va a ser la parte que quede por fuera de nuestro moño. Y vamos a hacer lo mismo con un alfiler. Vamos a asegurarnos para que nos quede bien sujetado. Ahora vamos a tomar una tira más de 8 centímetros. En este caso yo escogí el color rosa que es el que va a quedar hacia el frente. Vamos a doblar por mitad y vamos a sellar. Esto lo podemos hacer con un poquito de calor o con una gotita de silicón. En este caso yo aquí estoy sellando. Y de esta manera me gusta como queda. Una vez ya lo tenga selladita lo voy a pasar por enfrente. Voy a quitar mi alfiler con mucho cuidado. Y voy a acomodar de nueva cuenta mi alfiler para posteriormente coser. Voy a pasar unas puntadas o despuntes por la parte de arriba donde quedan mis dobleces y las tiras sueltas de mi listón. Es muy importante acomodar súper súper bien antes de pasar cualquier costura y verificar que tus piezas te quieren del mismo tamaño. Los tres colores y las dos piezas exactas para formar el moño. Y a continuación vamos a hacer la segunda parte de nuestro moño. Vamos a hacerla de la misma manera. Vamos a hacerla de la misma manera. Y bueno aquí antes de coser hay que verificar que tus dos piezas te hayan quedado de igual tamaño. En colores y en largo y medida. Una vez ya estés seguro de que tus piezas están del mismo tamaño. Vamos a coser por la parte superior o la parte donde queda suelto nuestro listón. Vamos a pasar de 6 a 8 puntadas. Y esto lo vamos a hacer de los dos lados. Y posteriormente vamos a unir con puntadas por la parte de en medio. Una vez ya tengas aseguradas bien tus puntadas puedes ir quitando poco a poco tus alfileres. ¡Gracias! 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 Así ya tenemos nuestro moñito, ahora vamos a hacerle una segunda parte, la cual va a constar de dos piezas de 22 centímetros de largo por esta pieza de 15 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Vamos a hacer un moño base o básico, vamos a sellar por la parte de atrás para unir y posteriormente vamos a hacer un gajito básico, a este gajito básico nosotros le vamos a agregar nuestra cinta de 15 centímetros, a esta le voy a cortar en zig zag o en corte chevron mis coletitas y posteriormente la vamos a agregar en el moño que ya tenemos aquí, lo vamos a poner de manera de X, vamos a amarrar por la parte de en medio, puedes coser también y de esta manera nosotros vamos a ir haciendo un moño base el cual va a sostener, va a realzar y va a dar un poquito más de altura y volumen al moño que ya hicimos anteriormente. Gracias por ver el video. Por último pegamos sobre unos brochecitos y listo ya tenemos nuestros modelos listos. Estos son un parcito de moños coleteros y eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y yo las veo en un próximo video, cuídense mucho.